Fue la noche del sábado cuando los vecinos del talaverano barrio de patrocinio comprobaron cómo se procedía a la detención de un vecino que residía desde hace un año en la zona. Tras prestar declaración en los juzgados de talavera el lunes y un registro efectuado ayer por agentes de la policía nacional en el domicilio del presunto pederasta se procedió a su detención. Los vecinos del barrio aseguran que era poco conocido puesto que llevaba poco tiempo residiendo en la zona ya que procedía de otra localidad de la comarca. El detenido de quien no ha trascendido la identidad es un varón de entre 45 y 50 años que según indican los vecinos se ganaba la vida como pintor. Lo conozco de vista que es pintor y sobre unos 40 o 45 años es lo único por lo visto una vez lo he visto nada más. Yo sí que sé que le echaron fuera de Cazalega a él y a otro que tenía otro amigo. En sus ratos libres era entrenador de fútbol y como tal daba clases a un grupo de jóvenes de entre 12 y 13 años. Esta práctica la llevaba a cabo de manera informal puesto que no pertenecía a ningún club. Fue un padre de estos niños quien interpuso la denuncia en la comisaría de la policía nacional por presuntos abusos al menor de 13 años vecino de Talavera. Estaba de entrenador con un nieto mío pero a mí no me diga qué es lo que hacía. No, le pregunté y dice que la habían grabado con un móvil que la habían grabado de atentar a los críos, no sé qué. Por el momento se ha decretado secreto de las actuaciones y continúan las investigaciones pertinentes hasta que se esclarezcan los hechos.